Hola a todos, mi nombre es Leslie Chávez y de parte de la Fundación UFW quisiera invitarlos a todos a nuestro último mega taller de ciudadanía del año. Este taller será el 17 de diciembre de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en nuestra oficina de aquí de Fresno que se encuentra en el 2409 Merced Street Suite 103. Tendremos pre-evaluaciones y aplicaciones de ciudadanía totalmente gratuitas. Para más información llámenos al 559-496-0700. Gracias por ver el video.